Oh yeah, oh yeah El zancudito loco ¿El novio de quién? De la abeja miope, ¿verdad? Por eso les digo que es de una gran familia Bueno, casi vamos a utilizar todo el teclado en este tutorial No, no tengan miedo, no tengan miedo Van a ser más o menos unas dos escalas O cuatro escalas Por la razón, perdón, de que yo lo hago Es lo mismo Es la misma figura en este lado del teclado Solamente que se escucha un poquito más grave Y la misma figura aquí adelante Se escucha un poquito más agudo, ¿verdad? Y la rola va a estar en un tono sencillo Que es el tono de la Que ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? Se hace con un la Un do sostenido O re bemol Y un mi, ¿verdad? Y su segunda, pues que va a ser el mi, ¿verdad? Ok, es lo único que lleva Por la razón que tengo la cámara aquí Vamos a, de aquí me voy a, me voy a, a, a como para, medio pausear un poquito Para seguir en la siguiente escala Pero ustedes háganlo simultáneamente O sea, no tienen que parar Vamos a comenzar entonces Lo voy a hacer con una sola mano Porque de esa forma se toca Es la forma más sencilla Y vamos a comenzar entonces en un, en una nota de mi, ¿verdad? Y vamos a hacer de esta forma Hagan de cuenta y caso Que están poniendo un la Solamente que quitándole la nota de en medio Y sería de esta forma ¡Verdad! 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 Ok, no se les olvide de utilizar el pitch blend Como se llama aquí en el X5D Es el, la palanquita que te da el efecto del Ok Ok, ahora lo voy a hacer despacio, ¿verdad? Como les digo Cuando lleguemos a esta nota de acá Ustedes solamente lo único que tienen que hacer Es brincar otra vez A hacer el Mi y el La, ¿verdad? Para continuar Yo tengo que mover mi mano Porque tengo la cámara aquí en medio Esta rola está súper sencilla Para todos aquellos que les gusta la cumbiesita Y voy a hacerlo despacio Va a ser de esta forma Y ahora aquí Vamos a poner otra vez un La ¿Verdad? Para que se les haga más sencillo Ponen un La Y ya sabemos que comenzamos acá ¡Verdad! ¡Verdad! Y terminamos haciendo esto Ok Alright Esto es al estilo de Bracero Solamente que yo le he puesto un poquito de mi toque Como les digo Yo lo hago a las dos escalas Realmente no sé cómo es la original Pero, o sea, así es la original Pero no sé si ellos la Bracero la toca así De esa forma Pero esta es mi forma de tocarla Así es que espero les guste ¿Verdad? Y lo voy a hacer una vez más O sea, así es la combinación Ok mis amigos del YouTube No se les olvide dejar su like Poner su comentario en la parte de abajo Espero les haya gustado esto Que es el zancudito loco Que está muy pero muy pegajosa esta rola Ahí para que la agreguen junto con la abeja miope Que es su novia Por eso es que les dije que esta es una gran familia Así es que lo mas importante de todo Ya saben suscribirse Así es que los vemos en el proximo video Así es que hasta la proxima amigos